Muy buenos días, son las seis de la mañana con treinta minutos, momento exacto de la información meteorológica. La temperatura se encuentra en los diez grados aquí en Monterrey, es el valor mínimo que consideramos durante esta mañana. Moderadamente frío, pero muy lejos en cuanto a lo que nos reportan en la casa de Santo Clos, donde ya se prepara para repartir los regalos en los niños, donde ya los está repartiendo en algunas partes del mundo. Veinticuatro grados bajo cero actualmente con sensación térmica de treinta grados bajo cero. Pero sin embargo, el frío, el frío ártico se mantiene muy lejos de nuestro país y es que el patrón atmosférico no permite la llegada de ese aire muy frío, gélido desde el norte y en consecuencia hemos tenido temperaturas por arriba de lo habitual para esta época del año, destacando que el cielo despejado domina en la mayor parte del país asociado al dominio de las altas presiones. Únicamente destacamos esta área de nubosidad en el extremo noroeste, se asocia al paso de un frente frío por el estado de Baja California y de Sonora y a un sistema de baja presión en altura o una tormenta invernal que irá avanzando por el suroeste de Estados Unidos. Y allá sí deja condiciones favorables para que se presenten lluvias en las próximas horas, incluso nevadas en las partes altas de las sierras de Sonora y de Chihuahua, pero es únicamente en el extremo noroeste del país. El resto de la República Mexicana vemos cómo se mantiene ausente en cuanto a las precipitaciones, al menos en las próximas 48 horas, con temperaturas que podemos considerar de templadas a cálidas. Por lo pronto no esperamos la incursión de masas de aire muy frías a la región, probablemente hasta inicios de enero o la primera decena de enero podamos tener ya la llegada de aire más frío desde los Estados Unidos y desde Canadá. Por lo pronto este es el pronóstico para este día, haga sus planes, muy importante este 24 de diciembre, ojalá lo pasen muy bien en compañía de sus familiares. 10 la mínima, moderadamente frío, pero por la tarde se espera una máxima de 24. Ambiente templado, soleado, muy importante en la noche, la temperatura en los 15 grados con la presencia únicamente de algunas nubes, poniéndole un toque especial para esta celebración. Podemos considerar ambiente fresco o ligeramente frío en el caso de la madrugada con un valor de 13 grados y el cielo medio nublado, para estar amaneciendo mañana en la Navidad con 12 o 13 grados, pero por la tarde se espera una máxima de 25. 25, cálido, inclusive podemos considerar durante la tarde del miércoles, parcialmente soleado, condiciones ideales para que los pequeños puedan disfrutar y estrenar los regalos, los juguetes. El jueves y el viernes notaremos un incremento en la nubosidad, va a ingresar aire húmedo desde el Golfo de México, así que el cielo lo consideramos mayormente nublado, aunque las temperaturas se mantienen muy estables, las máximas 23 o 24 grados, pero las mínimas aumentan 14 el jueves y 18 el viernes, considerando un 30% de probabilidad de lluvia durante el viernes, aunque sería algo muy ligero y ocasional. Después el sábado repunta la temperatura temporalmente a los 26, se acerca otro frente frío durante la noche del sábado para el domingo, aunque es moderado, considerando una mínima de 13 y máxima de 20 durante el domingo, con viento del norte y 40% de posibilidad de precipitación durante ese día, ya le estaremos actualizando. En el resto de la zona metropolitana, nada relevante, se mantiene el tiempo estable, soleado durante la tarde, moderadamente frío, únicamente temprano, y máximas entre los 23 y los 24 grados, así también en el estado de Nuevo León. Ambiente templado en horas de la tarde, con temperaturas máximas que van de 23 hasta los 25 grados, en el caso de Galeana, soleado, únicamente las temperaturas en un dígito muy temprano durante este amanecer. Para Saltillo, 7 grados nos reportan en esta mañana, pero se espera una máxima de 23, soleado, y hasta 24 grados para la Navidad. Mientras tanto, en Nuevo Laredo, la máxima 24, soleado o despejado, inclusive al igual que el día de mañana. Este es el pronóstico del tiempo. Más adelante, mi compañera Pamela Longoria les tiene más detalles meteorológicos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí a Telediario.